Hola amigos, hoy te presentamos 5 remedios caseros para una infección en los senos paranasales. Una infección en los senos se produce generalmente debido a un virus, pero también puede ser causado por bacterias u hongos. A menudo se desencadena por un resfriado que causa hinchazón e inflamación de los senos paranasales y conduce a una acumulación de moco, bloqueando así los senos. Los senos paranasales son sacos huecos y llenos de aire dentro de los pómulos y la frente que cuando se llenan de líquido albergan gérmenes que dan lugar a la infección. Otras condiciones que pueden causar una infección en los senos incluyen alergias, polipos nasales, un tabique desviado y las posiciona contaminantes e irritantes tisulares como aerosoles nasales de venta libre, el humo del cigarrillo y la cocaína. Los síntomas comunes de infecciones de los senos incluyen un dolor de cabeza, dolor facial, dolor o presión, congestión nasal, secreción nasal descolorida, dolor de garganta, tos y fiebre. Algunas personas pueden experimentar aumento de la sensibilidad o dolor de cabeza cuando se inclina hacia adelante. Para aliviar los síntomas de una infección en los senos, puede utilizar algunos remedios caseros naturales fáciles. Además, consulte a su médico para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Irrigación nasal La irrigación nasal es altamente beneficiosa para infecciones de los senos, ya que ayuda a limpiar el moco y otros desechos de sus senos. Además, los mantiene húmedos. Mezcle una cucharadita de sal marina y media cucharadita de peróxido de hidrógeno en un vaso de agua tibia destilada. Utilice esta solución para irrigación nasal utilizando una pera de goma u otro dispositivo de irrigación. Haga esto una vez al día durante unos días hasta que llegue el alivio. No lo use con más frecuencia que el diario, ya que puede irritar las membranas mucosas. Alternativamente, la mezcla de la mitad de una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato de sodio en una taza de agua tibia destilada o previamente hervida. Utilice esta solución para la irrigación nasal. Se puede utilizar dos o tres veces al día durante una semana. Vinagre de manzana El vinagre de manzana tiene propiedades antivirales, antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias que ayudan a tratar las infecciones de los senos. Tomando el vinagre de sidra de manzana en el inicio de los resfriados, gripe o alergias puede ayudar a prevenir un desarrollo de infecciones en los senos. Añadir dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a una taza de agua tibia. Mezclar con una cucharadita de miel. Beber esta solución tres veces al día durante cinco días. 3. Pimienta de cayena La pimienta de cayena es un remedio casero eficaz para abrir y drenar los senos paranasales. Además, aumenta la inmunidad, reduce la hinchazón y la inflamación y mejora la circulación. Mezcle una cucharadita de pimienta de cayena en una taza de agua caliente. Beberlo dos o tres veces al día. Alternativamente, se puede comer una mezcla de una cucharadita de cada una de pimienta de cayena y miel un par de veces al día. Utilice uno de estos remedios por unos días o hasta que vea una mejora. 4. Cebolla La cebolla funciona como un excelente descongestionante para abrir sus senos. Además, contiene compuestos de azufre que combaten las bacterias y los hongos. Picar una cebolla en trozos pequeños y poner las piezas en una olla de agua. Se deja hervir durante unos 5 minutos y luego inhalar los vapores durante unos minutos. A continuación, colar el líquido y beberlo. Repetir unas cuantas veces y al día durante una semana o hasta que disminuya la congestión. 5. Ajo El ajo funciona como un antibiótico natural para combatir infecciones de los senos causados por bacterias y virus. Es especialmente beneficioso cuando la infección en los senos es causada por una bacteria. El ajo también tiene propiedades antifúngicas. Picar dos o tres dientes de ajo. Añadir a una olla de agua hirviendo e inhalar el vapor de esta agua con infusión de ajo durante unos minutos. Repita este ejercicio varias veces al día hasta obtener alivio. También se puede comer dos o tres dientes de ajo fresco al día. También incluya la cebolla, el ajo, la pimienta de cayena y el rábano picante en sus sopas y comidas para ayudar a eliminar el exceso de mucosidad. Así que ya sabes amigo como combatir la infección en los senos paranasales. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Gracias. Recuerda esta información no reemplaza la opinión médica.